Si por algo te espero es por morbo, no sé cómo sigo aquí bajo esta lluvia fría y lenta, normalmente ya me hubiera ido sin más, así soy, así pensé ser pero pensamos que somos como somos hasta que no, creemos vivir como vivimos hasta que no, hasta que una perturbación en la rutina sacude tu mundo y no hay vuelta atrás, y es que cómo regresar o adelantar el tiempo, y aunque pudiera, no sé siquiera siquiera, si quiero, diré y pasados los segundos seguramente en segundos planos pensaré, quizá todo ha resultado como debió de resultar y seguiré siendo solo un fantasma observándote desde la esquina oscura de tu habitación, si, ahí, en ese lugar, ese al que nunca miras, ese en el que nunca te posas, después de todo seguiré viendo el transcurrir de la vida de todos desde ahí, desde el punto ciego, si mi ego permite tranquilidad al observar el sosiego de la vida, desde donde no tengo contacto con nadie, y contacto trato de contactar a todos, y con tal acto trataré de atar viejas amistades, solo soy agua cayendo, solo voy por la calle yendo, solo estoy callando las voces de nadie, justo así, justo como las gotas que escurren por mi frente y se disuelven en las comisuras que alguna vez besaste, ves o hazte, la que no estuviste, total es tu vista, la que ignora lo que hiciste.